Tere, ¿dónde nació Erick Cabo? Erick Cabo nació aquí en Cuba. ¿Pero sus padres eran cubanos? No, sus padres eran alemanes, que vinieron de Alemania, huyéndole de la Primera Guerra Mundial. ¿Y él nace aquí en Cuba? Y él nació aquí en Cuba. ¿Y cuántos hermanos eran? Dos hermanos, pero bueno, él nace aquí en Cuba. El otro sí nació en Alemania. Él nace en Alemania. Ya cuando terminara la guerra, se da desde muy chiquitico para allá, para Alemania, que es donde él se cría, estudia y nace su hermano allá. ¿Y cuándo es que ya Erick viene a vivir, a residir aquí en Cuba? Bueno, él viene huyendo de la Segunda Guerra Mundial, que viene con su hermano y sus padres. Y hacen su vida. Él tendría, muy joven, un adolescente. ¿Y desde entonces ya se queda aquí? Se quedó siempre, más nunca volvió a Alemania. Mis abuelos sí de vez en cuando iban allá. Pero ya después de los años 50, aproximadamente, ya ellos no volvieron. Murieron aquí. Menos mi tío, que sí siguió en Alemania. ¿En qué momento es que Erick se da cuenta de su gusto por los medios, por la televisión en este caso? Bueno, no sé exactamente la edad, pero sé que estudiaba en la universidad, Ingeniería Eléctrica. ¿Eso fue lo que él estudió? Eso fue lo que él, llegó a estudiar, pero no lo terminó. Precisamente por, se le metió el bichito en el cuerpo, porque empezaba el problema de la televisión aquí en Cuba. Llegó hasta el último año, y antes que empezaron las pruebas, ya dejó. ¿Y ya desde ese momento él se despierta? Él empieza a pasar cursos en los Estados Unidos, cursos, seminarios. Iba, venía, para adiestrarse en lo que es la cámara de televisión, las transmisiones de televisión. Y así es que él llega a la televisión aquí en Cuba. ¿En algún momento te dijo, o recuerdas, qué fue lo primero que hizo? Lo primero que él hizo fue control remoto. El famoso juego que hubo en Transmedendares, no sé contra qué equipo sería. Llegó a ser el jefe de la unidad móvil de control remoto. Bueno, ellos estaban haciendo el control remoto, pero no sabía que estaban en vivo. ¿Y esa fue su primera transmisión? Esa fue su primera transmisión sin él quererlo. Ya cuando él comienza a dirigir, desde que él comienza, comienza dirigiendo aventuras. Siguió como camarógrafo. Hacía diferentes programas en la televisión, los mismos musicales que teatros, hasta que él descubrió las aventuras. Él empezó a hacer su primera aventura, que fue los vikingos. Los vikingos a menudo celebraban sus fiestas de victoria, cuando regresaban de los viajes que llevaban a cabo. Y entre el fragor del combate, en la lucha por la subsistencia, en el trabajo que realizaban, de cuando en cuando sabían entonar una canción alegre y divertirse a su manera. ¿Como cuántas aventuras dirigió Eric Cabo? Vamos a ponerle veintitantas, casi treinta. ¿Y cuál era el género de aventuras que él prefería? De espadachín, es decir, de capa de espada. ¿En algún momento supiste o te hizo saber cuál fue la aventura que dirigió que más le gustó? Así como no, el capirán también. Siempre fue su preferida, en todos los sentidos. . En الله. . . ¿Te supiste alguna vez si Eric Kau, además de dirigir aventuras, sintió el deseo alguna vez de dirigir otro tipo de espacio o inclusive hacer cine? De cine nunca, nunca yo le oí hablar de eso, ni teatro tampoco, pero televisión sí, porque él nació para dirigir la televisión. Llegó a hacer programas infantiles también, todo lo que tenía que ver con la televisión. En el caso de Las Aventuras, que fue su fuerte, ¿no?, pudiéramos decir, ¿qué actores eran los que normalmente él prefería o escogía? Bueno, él siempre escogía, él tenía un elenco muy prácticamente... ¿Fijo? Fijo, pero los que no podía soltar nunca eran Alberto Blanco y Antonio Delgado, Tony Delgado. Las aventuras que yo hice fueron tantas. Empecé a hacer una aventura con Eric Kau. Hacer una aventura era estar jugándose el pellejo todos los días, filmando, porque era espadas con puntas. Y nunca no seríamos, porque teníamos técnicas, porque además desarrollábamos esa técnica. Estaba dos meses practicando con las espadas. Y yo tengo fotos ahí que en el Castillo del Príncipe, yo bajé por una reja de esas que está allá arriba, por ahí, que yo me veo en la foto y yo estaría loco. El mundo tenía que ser a uno, en las aventuras había que ser a uno, porque era en vivo, era constante, era cambiar para aquí, cambiar para allá, cogería el lente, acordarse el lente, acordarse el lente, acordarse el todo. Y creadores, eran creadores. ¿Otros directores con los que él tuviera muchas relaciones? Fundamentalmente con Másquez Gallo tuvo muy buenas relaciones. Y también con Manuel Rifá. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de presenciar, de asistir a alguna de sus grabaciones? Sí, cómo no. En aquella época las aventuras se hacían en vivo. Íbamos a las grabaciones, a muchas filmaciones en exteriores, en diferentes lugares. En los vikingos, yo estuve varias veces en los capítulos de los vikingos, inclusive en las filmaciones que se hizo mucho exterior en Tarará. Y había unas canteras cerca de Tarará también que firmaba mucho, aquí en el bosque de La Habana. ¿Cómo lo veías cuando estaba realizando su trabajo? Bueno, imagínate, yo me sentía algo orgullosísima. Y más siendo la hija del director de las aventuras. Cuando el mar está sereno, hay que utilizar el reloj. Cuando el viento sopla bueno, hay que levantar la vela. Y si al enemigo enfrenta, cuando siempre con valor, con el hacha con la espada, y el coraje vencedor. ¿Cuántos hijos tuvo Eric Cabrera? Cuatro. Cuatro. ¿Y de ellos, alguno se dedicó al arte? Ninguno. Ninguno tenemos que ver con el arte. En lo más mínimo. Por lo menos yo nunca sentí ninguna inclinación. Esta fue la casa donde vivió Eric Cabrera. Sí, después que él se casó, él vino a vivir aquí y aquí. Siempre hizo su vida. Pero me dijiste que esta casa la hizo él. Sí, entre él y mi mamá construyeron esta casa. Cuando Eric estaba aquí en su casa, con ustedes, la familia, ¿normalmente se hablaba de trabajo? ¿Él hablaba constantemente de su trabajo? No. Él dejaba el trabajo en su lugar. ¿La casa era la casa? La casa era la casa. ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? ¿Qué era lo que más disfrutaba? Bueno, oír música. ¿Qué tipo de música? Fancy Natra, Nas King Cole, música de los años cincuenta y tanto. ¿Y qué era lo que podía hacer enojar a Eric Cabrera? Que le dijera una mentira. Eso sí. Es la vida del vikingo, 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 del vikingo. ¿Cómo era la personalidad de Eric Cabrera? ¿Cómo lo recuerdas tú? El vikingo, inspiraba mucho el respeto, pero cuando tú lo tratabas, era muy noble, demasiado noble. Jaranero, que parece mentira, pero era así, jaranero. Y cualquier cosa que tú le pedías, él te lo cumplía, te lo daba. ¿Cuál fue la última aventura que hizo Eric Cabrera? Si mal no recuerdo, fueron los insurgentes. Que ahí fue cuando ya él decidió retirarse, para quedar ya con nosotros aquí en la casa. Él se retiró porque ya sentía que tenía que retirarse. Porque ya no era lo mismo que antes. Es la vida del vikingo, es la vida del vikingo, del vikingo, del vikingo. ¿Con qué edad falleció Eric? A los 86 años. ¿Tenía Eric Cabrera alguna frase que lo hubiera acompañado siempre? A él le gustaba mucho una canción, que es esa que dice, soy como soy, y no como tú quieras. Él siempre cuando llegaba a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a cualquiera que abriera la puerta, venía cantando esa canción. ¿Lo visitaban aquí en la casa compañeros de trabajo? Sí, como no. Él por ese lado era muy, como decimos nosotros, pachanguero. ¿Le gustaba la fiesta, compartir? Sí, como no, mucho. ¿Alguna vez te hizo saber algún trabajo que se le quedó por hacer, alguna aventura con algún tema en específico que le hubiera gustado hacer? Bueno, hubo una aventura que siempre ya se quedó guardada, nunca se puso. No sé cuál fue la razón, no se llegó a hacer. ¿Se entregó el guión? Se entregó, él lo entregó, que me parece que le decían, se llamaba Juancho. Él nunca pudo hacer eso, no llegó a hacerlo. Pero la traición es un arma que pueden usar contra él. Pero Eric, el rojo, ¿sabe cómo defenderse? ¿Es el guerrero de todos los vikingos? No padecía ni depresión, ni de azúcar, ni de colesterol, ni nada. ¿Fumaba? Sí, como no, y bastante. ¿Y qué era lo que más admirabas en él? Su forma de ser. Porque en el fondo era una persona muy divertida, dicharachera, aunque no lo pareciera. El mayor es el varón. Y de ahí después vienen las tres hembras. Yo soy la más chiquita. Tere, ¿recuerdas o te viene a la mente en estos momentos alguna anécdota interesante, curiosa? En los años ochenta y tanto hubo un ciclón muy grande aquí que no sé cuál sería, no me acuerdo. Ya nosotros éramos adultos, cada uno trabajaba. Y cuando dan la alerta al ciclón, él se montó en el carro y pasó trabajo por trabajo, recogiendo sus pollos. Recogiendo a sus problemas, como digo yo. ¿Y por qué lo haría? No sé, porque no era el primer ciclón, ¿no? ¿Qué pasaba por aquí? Él le tenía terror a los ciclones. Terror. También así que cuando él fallece, nosotros lo tuvimos que enterrar debajo de un ciclón. ¿Qué cosa, no? Con el ciclón, ay, está el ciclón andando y nosotros estamos enterrando a mi papá. Otra cosa a la que le tuviera miedo, fobia. No, no, fobia le tenía la oscuridad a la altura y padecía de claustrofobia. Sé cómo te sientes, pero debemos confiar en que no sorprenderán a Eric el Rojo. Leif está con él. Leif sabe cómo ayudarlo y protegerlo. Con tus palabras, no haces más que conmover aún más mi corazón. ¿Qué otros gustos tenía Eric Cabo? Fumaba, era el gran fumador. Pero también le gustaba cuando llegara al trabajo, nueve, diez, sentarse en su mesa a tomarse los traguitos. Eso sí, no dejaba un día de tomarse un trago. Y él lo disfrutaba mucho. Ese momentico del trago con el cigarro para él era fundamental. Tere, ¿qué heredaste de tu padre? Bueno, la timidez. ¿Él era tímido? Sí. Bueno, de los cuatro, la que más se parece en su carácter soy yo. No sé si fue por los años que viví con él. Que fue toda mi vida. Bueno, Tere, entonces agradecidísimo de que hayas aceptado, de que hayas vencido la timidez y hayas aceptado conceder esta entrevista para hablar sobre ese grande que fue Eric Cabo. Esto es una forma más de que la juventud conozca la historia de la televisión, parte de la historia de la televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!